No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí ¿Te quedó? ¡Sí! No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón ¡Amor! Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír No puedo sonreír Tragándome en Sofía Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Buenos Aires Buenos Aires, las palmas Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Para la popular ahí vamos Eso gente de Córdoba Que está presente Gente de Tucumán también vamos Ahí va Instituto Por lo que yo te quiero Te dejé acostumbrarme La gloria Te quiero amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Que te quiero amor Y en Buenos Aires ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la vida!